Yo pienso que ellos vienen aquí sabiendo que la afición nos va a apoyar mucho, que nosotros pues tenemos muchas ganas de sacar una victoria en casa para seguir estando arriba, entonces creo que ellos vendrán a jugar al cien por cien y puesto a hacer una batalla. Yo creo que sí, nosotros como jugadores estamos muy unidos, tenemos muchas ganas de enfrentarnos a un gran equipo como el Barça y por supuesto la afición como siempre está con nosotros, así que llegamos con buena sensación.